2014 Entienden? Bueno, entonces tienes que atenderlo Mi nombre es Víctor, toco el cello. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado y toco el violín. A group of kids in Paraguay actually made all of the instruments out of trash. Look at this, that's a fork, people. Let the gift of music shine through tonight on that stage. Paraguay! 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 Maribel Ríos Bogado y Lorna Lumpur.